No sé bien por qué lo del número, porque no hay número 1, ni 3, ni 4. Funciona desde hace 31 años y desde hace 10 en Tucumán y 25 de mayo de esta ciudad de Posadas. El Centro de Educación Especial Nº 2 es un espacio educativo público, gratuito, depende del Consejo General de Educación de la provincia de Misiones, donde sus profesionales trabajan con alumnos de escuelas comunes con dificultades de aprendizaje. Los alumnos concurren al centro en contraturno de su escolaridad habitual y abordan los casos desde una óptica multidisciplinaria, con profesionales de la psicopedología, de la psicología, audiología y docentes. Hay rumores que la institución podría cerrar. Estuve indagando sobre el asunto, pero no puedo obtener mayor información. Pero, cuando el río suena, agua lleva. El rumor provocó una ola de adhesiones al funcionamiento del Centro de Educación Especial Nº 2. Veamos, porque mejor que escucharme a mí es apreciar los testimonios en esta colección. Hola, soy Elsa Gauto. Hace cinco años que asistí al Centro Nº 2. Y hoy ya me encuentro cruzando punto año del secundario en el Instituto Superior Espíritu Santo. En el Centro 2 me ayudaron con fonodiología y psicología. Y estoy muy agradecida y me gustaría que esa escuela ayude a muchas otras personas. Y les mando un gran abrazo. Y espero que las autoridades recapaciten por el bien de muchas otras. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Que me enteré que están por cerrar. Y la verdad es que nosotros trabajamos muy bien en conjunto. Junto a las profesionales que allí trabajan. Así que desde acá muestro toda mi solidaridad y mi apoyo. Espero que, la verdad, no cierren este lugar. Ya que muchas veces hemos hecho derivaciones. Tanto a Fabiana Vera como a Mónica Kosinski. Que siempre nos han atendido de maravillas. Y trabajan con muchos alumnos derivados de la escuela. Así que pedimos a quien corresponda que puedan revertir esta situación. La verdad que siempre con Claudia trabajamos muy bien. Todos los pacientes que estuvimos derivamos al servicio. Y siempre obtuvimos una respuesta de lo más adecuada. También vinieron al hospital muchas veces para hablar con nosotras. Hacer reuniones. Así que esperemos que esta decisión pueda cambiar. También lamento muchísimo si toman una decisión que afecta al servicio especial número 2. Porque para nosotros es una red dentro del hospital de pediatría de suma importancia. Ya que en estos momentos el hospital cumple una función de diagnósticos. Realiza diagnósticos pero no tratamientos. Y el primer lugar al que derivamos es el servicio especial número 2 solicitando ayuda. Así también es un trabajo en red en forma interdisciplinaria. Con profesionales sumamente preparados. Esperemos que esto se pueda solucionar. Que alguien nos pueda escuchar. Porque realmente sería un quiebre en las necesidades educativas en la provincia. Este mensaje en realidad es para solicitar a quien corresponda. De que este lugar pueda seguir tus puertas abiertas brindando el servicio que ellos nos brindan. Para poder mejorar y para poder acompañar la trayectoria escolar de cada alumno. Realmente el trabajo que cada uno de ellos hacen es muy importante para nosotros. Valoramos cada caso, cada alumno que fue derivado de aquí de la escuela. Tuvimos realmente el acompañamiento solicitado y mucho más. Agradecemos a la licenciada Mónica Kosinki, a la licenciada Fabiana Vera, a la psicóloga Carla Meaca y a todos los maestros que trabajan arduamente cada día. Porque siempre hemos tenido una respuesta, siempre hemos tenido un acompañamiento. No solamente con el alumno, sino que también con las familias. Así que bueno, agradecemos desde ya. Y ojalá puedan seguir acompañándonos siempre. Que este lugar pueda seguir siempre sus puertas abiertas al servicio de la comunidad. Al servicio de la comunidad educativa. Y sobre todo que nuestras docentes puedan sentirse acompañadas. Y que esos informes riquísimos que hemos recibido de ellos. Y esas visitas a la escuela. Que se sigan repitiendo. Que se sigan repitiendo y que siempre podamos seguir contando con ellos y con ellas. Así que bueno, mi agradecimiento. Y espero que pronto podamos tener buenas noticias. Yo asistí al Centro de Dos hace 5 años. Estuve acompañada con Fabiana, la Psicopera, la Psicora y la Fono Llora. Cuando avancé mucho. Todo ese tiempo que estuve con ellos. El sentido de que avancé es que escribo, hablo, leo mejor, más fluido. Y ahora estoy en primer año en Sukunaya. Y me di cuenta que estoy re bien. Por la forma que me expreso. Y nada, quería agradecer a Fabi y a todos los maestros que estuvieron ahí. Que me estuvieron apoyando. Que gracias a ellos avancé y poder salir adelante. Y me gustaría, así como me dieron la oportunidad a mí. Que la oportunidad de otros chicos. Para que ellos puedan salir también adelante. Porque hace poco me habían contado que quieren ser a Centro de Dos. Y como dije, así como me dieron la oportunidad. Me gustaría que otros chicos tengan esa oportunidad. De poder salir adelante. Y ser cada vez mejor. Es hacer un reconocimiento al trabajo sin descanso del servicio especial número 2. De tantos años que vienen acompañando la trayectoria de muchos niños. Niños que han tenido dificultades y que no han podido tener sus trayectorias educativas de una manera acorde. Y que gracias al servicio, al profesionalismo de las personas que trabajan ahí. A Fabiana, al trabajo de Patricia, el trabajo que ha hecho Javier, Luis, Mónica de tantos años. Han podido lograr buenos resultados. Estas familias han encontrado un lugar de contención. Un lugar en donde se los comprende y se los ayuda a poder encontrar el mejor camino. Para que realmente puedan aprender y puedan hacer de esto un disfrute. Y nosotros, los equipos externos. Los que trabajamos desde una mirada más clínica. Hemos tenido el acompañamiento y la ayuda necesaria. Para que nuestros tratamientos hayan podido realmente tener los resultados esperados. Así que, desde ya, un agradecimiento. Un pedido para que este lugar continúe y continúe de esta manera. Y con estos profesionales que puedan seguir brindando este espacio único, quizás, en nuestra ciudad. Y que realmente se ha valorado cada día que realmente acompañan y ayudan a tantos niños. Así que, desde ya, desde mi lugar, muy agradecida y con la esperanza de que esto continúe por mucho tiempo más. Nosotros trabajamos con todas las escuelas de Posada y Garupá. Nuestro nexo es la familia. La familia es la que se acerca, a veces por pedido de su maestra, con nota de la directora. Traje a Max acá por pedido de la maestra. Él vino acá. ¿La maestra te indica? De la maestra. ¿Es conveniente que venga acá? Sí, porque él no avanzaba con la lectura. Yo practicaba con él y por ahí le levantaba un poquito la voz y él como que se ponía a llorar. Entonces vine acá al centro especial número 2. Maxi concurrió todo el primer año con el maestro Javier y la psicóloga Patricia. Maxi avanzó mucho. Ya lee más continuamente, continuado. Divide ya por dos cifras, multiplica, sí. Y se desarrolló mucho emocionalmente. Porque él siempre me decía que los chicos le decían Maxi no sabe, Maxi no sabe en el oído. Entonces él se sentía muy... ¿No hacían bullying? Sí. Entonces acá le acompañaron mucho. Le enseñaron, me enseñaron a mí también ahí. Que él no tiene que apurarse. Que él es un niño seguro, que él tiene sus tiempos. Y acá en este lugar también le enseñaron mucho a mí. Que... Te calmó la ansiedad también. Exactamente. Pero también le ayudan muchas familias. Porque no solamente mi situación es difícil, la situación de muchas familias es difícil. ¿Cuántas veces venís aquí en la semana? Yo vengo dos veces por semana. Martes y miércoles venimos dos horas. ¿Cuál es la rutina de esos días? ¿El profesor Javier? Los martes son de 4 a 5, perdón. Y los miércoles de 3 a 5 de la tarde. ¿Quién los atiende? El martes lo atiende el profesor. El maestro Javier. Yo le digo profesor. El maestro Javier y los miércoles la psicóloga Patricia y el maestro Javier. Pero hay una relación especial con el docente, ¿verdad? El maestro Javier se fue al acto de cuarto grado cuando juré la bandera Maximiliano. Y Maximiliano todavía me emociona porque Maximiliano cambió. Fue como que él está más seguro. Como que él es un chico más seguro, un chico más firme, un chico más... Porque el maestro Javier la acompañó al acto del 20 de junio. Y desde ahí fue como que me cayó un asombro muy importante de parte de la vocación que tienen los profesionales que trabajan en el centro. Porque ellos trabajan no solamente con los chicos acá, sino que ellos van hasta la institución, la acompañan a la escuela. Para mí el que él haya ido al acto del 20 de junio con Maximiliano fue, no sé, fue como un regalo maravilloso. Porque Maxi cambió, está re seguro. Y gracias a Dios ya este año creo que ya no tendremos que venir. Pero muchas familias necesitan también el centro 2 porque hay muchas familias con vulnerabilidad económica o vulnerabilidad emocional a la que los profesionales de acá acompañan mucho y ayudan mucho. Digamos que si no tuviera institución tendrías que pagar ese servicio. No, tendría que pagar el servicio. Lógicamente no tendrías que pagar. No, para mí es muy difícil. Yo hace dos años después de que Maxi vino y empezó a venir acá, yo recién empecé a trabajar. Yo no trabajaba. ¿Qué podías trabajar? Trabajaba vendiendo comidas. Yo preparaba comidas y bueno, ahora me puedo desenvolver más porque Maxi queda en su escuela. Y yo no sé qué hubiera sido si yo no me, porque yo me sinceré con la maestra. Yo le digo, maestra, yo sinceramente no tengo tiempo para sentarme y enseñarle a él. Y ahí me dijo la maestra, llevala el centro 2. Y yo no tenía, no conocía. Entonces yo le digo, ¿dónde es? Me dijo la dirección, 25 de mayo y allá. Y vine así y ahora me voy, no sé, maravillada de este lugar. Me encantaría que muchas familias vinieran a poder trabajar con los chicos acá. Son gente muy, muy, se fijan mucho por las personas, por los chicos más principalmente. Entonces. Bueno, para vos fue todo un descubrimiento. Hubo un gran descubrimiento. Y bueno, me gustaría que más familias descubrieran las cosas así. Muchas gracias. No tiene por qué. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.